¿Qué onda YouTube? Bueno, hoy hablaré de las guarras y los niños frescos, o, bueno, para empezar también Yo soy Hermosillo Sonora, tengo 19 años, y, no sé, nada más lo que empezó como un juego Quieres que no juegas, estoy viendo videos de aquí, casi de pura No sé, he estado viendo que, en los videos de los demás, y pues no sé, a ver, no sé, Pero uno dice, a ver, suene, como me sale, como me sale eso, jajajajaja Voy a empezar con el tema de las niñas guarras y los niños frescos ¿Por qué mierda son así? ¿Por qué mierda? No entiendo esa... Esa mentalidad que tienen de hacer eso, mi amor Los... No sé Son extraños, la verdad No sé Qué mierda les pasó por la cabeza Todas Bueno, van a decir algunas No, yo no, yo no soy así No sé No sé No las conozco a todas Pero Las que conozco Unas cuantas, ya verdad Son pocas No voy a decir nombres porque lo... Ahí estoy Son así Muy... Putas Putas Por qué ¿Cuál es la facilidad de revocarse con cualquier modo que se les atraviese por la enfrente? ¿Cuál es el pinche punto con esto? La verdad No lo entiendo No entiendo qué les pase, la verdad Nunca he entendido Es algo... Tan... Pastilloso Que eso O sea Mmm... Y lo todo de paso Se enojan Y bueno La mayoría Las que tienen novia, ¿no? Nada más simplemente Se sienten O se enojan O se... Se agüitan No sé Porque su novio las deja Pero ¿Cómo piensan Que no las deje Si se revuelcan con cualquier morro que pongan frente? O sea Uno que las quiere, obvio No digo que hay hombres que no seamos así La verdad Si hay hombres que también somos guapos Pero... Ese no es el punto El video se trata de... Usted Ok Pero... De alguna Porque hay algunos que lo hacen No me dicen Yo sé Que me van a comentar Si es que llegan a ver este video Van a decir Que machista eres Machista Pero... No es que sea machista Es que es la verdad Hay muchas modos que son así Y yo no entiendo eso Pero... Quisiera saber ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Si tienen un novio El morro las quiere a ellas ¿Por qué tienen que hacer eso? ¿Por qué? Siempre tienen que meter los cuernazos Y el morro si las quiere ¿Cuál es el punto? Bueno... Dejamos a un lado tantito eso De las guardas Ahora hablemos de eso ¿Qué se cree? Díganme ¿Qué se cree con eso? Ya... ¿Creen que... Se cree una gran... La gran mierda? ¿O qué? Que... Tendrán dinero Algunos Porque hay empresas Hay empresas Que ni siquiera tienen dinero Y se creen Una mierda No llegan a pedo la verdad Ese tipo de gente Ese tipo de gente Es algo que no... Algo que no se puede aceptar muy bien Que digamos Son tan arrogantes Tan empadosos Aunque hay chilos Es cierto Hay tres chilos Pero aún así Siguen siendo El... Es que... Es que... No sé ¿Qué mirada les pasa por la cabeza? O sea... Nos dicen nacos Para empezar Y son más nacos que nosotros Eso sí No porque tengan dinero No porque tengan... No porque se... Bueno... No porque tengan carros Bueno... Bueno... Celulares... Ropa... Que por cierto... Hay... Un parámetro Un parámetro Un parámetro Aeropostal Holistery Toda esa mierda de camisetas Pegadas Entalladas Aparte que se ven bien putones Los morros que usan eso Los morros que usan eso, ¿no? Eso es... Pero bueno... Ay, ay, ay... Mi pregunta es... ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué son así? Y luego también... Hay gente fresa que te critica así... Eh... Sin conocerte ¿Por qué te vistes aguado? ¿Te vistes de negro? No sé... Creen que eres... Una mala persona Exacto... Casero No... No tienen por qué hacer así, la verdad No tienen... No tienen... Pero bueno... Eh... ¿Qué más le puedo contar? Estas... Estas... No... No lo soporto, la neta O sea... Volviendo al tema de las guarras, también Juntándolo por los de las fresas, ¿ok? Y entonces pasa por la cabeza... Primeramente... Guarras ¿Por qué son así? ¿Por qué son tan próstis? Vuelvo a aclarar... Tiene novio... Se mete con otro... Se mete en los cornéticos al morro... Obvio... No se enojan también... Porque el morro también les hace lo mismo... Y como no quieren que ustedes... Hacen... Eso... ¿Ya saben lo que dicen? Si el que me la hace, me la paga... Yo te... Pagaré con la misma moneda... Eh... Si algo así, ¿no? Ok... Permítame... Tomaré... La coca... Pues... ¿Qué más? No nada más... Nada más... Que quede claro... ¿Presas? ¿Presas? Ustedes tienen... ¿No? Y algo más... Los aborrezco... Por desgracia dicen que me terminé cazándome con... Pero bueno... Entonces... Guarra... Eh... Me recatacito... No... No... Bueno... Yo soy... Eh... Yo soy... Yo soy... Yo soy... Aquí me despido... Arriba Sonora... A todo mundo... Eh... No sé cómo... Que... Acá el video... Déjenme en los comentarios abajo... Si les gusta o no... Los que lo vean... ¿Está bien? ¡Quiero...! A ver cuánto subo video atrás...